Se va a poner bueno esta, a mi siempre se me ha hecho muy interesante o atractiva la división de los super ligeros Así es Gaby, pues cuantas peleas en ese peso no han dado a México grandes satisfacciones Vamos a ver ahora Mena de Tijuana, ambos son de Tijuana no Gaby León contra Mena, quinta pelea de la noche Más zurdito Otra pelea más de guardias encontradas Como que todos los zurdos se vinieron a este show Supo promociones González, poner un duel mitno entre Zurdos contra derechos Nos vemos a Mena, vemos a Mena Trabajando muy buena distancia Trabajando al cuerpo Marcando su distancia con su jab, su recto Está trabajando el jab que es bueno verdad, pero como que lo tira muy cautelosamente Como que tiene miedo que lo counten Veo muy tranquilo a Mena Sí, sí, sí Veo muy tranquilo, quiere entrar con golpes Estos sí vieron las peleas pasadas Gaby Y sí, dijeron vamos por el round de estudio Sí se están estudiando ambos muy bien Se pusieron de cuerda, que dura dos rounds Buena 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 Uy Ambos, eh Ambos, ambos están Ambos están soltando buena Buena leña, eh Se oye muy fuerte los golpes de Mena, eh Muy tranquilo Los de León, fíjate que yo veo los golpes de León más sólidos, eh Veo a Mena un poco, eh Pues estático Tirando, metiendo golpes limpios, no Pero yo creo que no llevan tanta fortaleza Los de León creo que llevan demasiada potencia Se va a poner buena esta pelea Dije que se tranquilicen un poquito más, van a empezar a tirar más De nuevo, eh Mena, fíjate Quejándose también de los golpes en la nuca Pero como te digo Gaby La cuestión aquí son las guardias encontradas Normalmente pasa este tipo de situaciones O se pisan, chocan Rodillas, cabezas Golpes en la nuca, ambos Pero hasta este momento creo que están dando muy buena pelea, eh ¡Oh! ¡Ay, buena! ¡Ay, ay, segunda! ¡Buenísimo el round! Pues creo Gaby que León León cerró bien, ¿no? La pelea, apenas te iba a decir Una pelea Muy competitiva Este es un primer round muy competitivo Eh, no ha llegado para dónde decidirme Pero creo que cerró bien León Me gustó, me gustó el cierre de León Y no sé Yo también miré ganar a León Porque cerró muy, muy bien Creo que metió los golpes más sólidos Este... Mena estuvo metiendo golpes Vemos ahí Eh... El cierre de ambos Vemos ahí el cierre de ambos peleadores Me gustó, me gustó el primer round Mena estuvo haciendo Para mi ver Estuvo metiendo golpes Certeros y limpios Pero sin potencia Y León, pues Cada golpe que Que soltaba Trastabilaba a Mena A mi ver Para mí León se llevó el round Eh... Quiero escuchar tu tarjeta, Gaby La tarjeta de Real Cash Flow Yo miré ganar Este round a A León Eh... Porque cerró muy bien Eh... Diez puntos para León Nueve para Mena Todo lo que tiene que hacer Mena Es nomás tirar el llave Y... Y... Y moversele Y va a estar bien Segundo... Segundo round, Gaby Si va al choque Es donde le conviene a A... A León Pero mira, también León Se quita bien los golpes Si, tiene buena cintura, eh Sabe desplazarse Fíjate, León Uy... Y de nuevo Y de nuevo, Gaby Estoy viendo más sólido A... A León Más fuerte Este muchacho Mena Me gusta Tiene una Tiene un estilo Limpio Limpio Pero creo que le hace falta La potencia, eh Si, cuando es así Deberías de Tocar y moverte Tocar y moverte Piernas Salir a piernas, Gaby Ay, Dios mío Es que aquí nosotros Si oímos los golpes Muy fuertes Yo sé que ustedes en casa No, verdad Pero nosotros sí Y entonces oímos los impactos, ¿no? Y soy muy fuerte Los golpes Y vaya que impactos, ¿eh? Sí, soy muy fuerte Los impactos De parte de León Y tiene muy buen movimiento De cabeza Muy buena defensa Buen bendis Buen desplante De pierna Cintura Ay, Dios mío De nuevo Lo volvió a tocar Lo puso mal Lo puso mal, Gaby Pusieron mal a Mena Mena Tiene que recurrir al abrazo Si no quiere caer Era de esperarse Apenas te iba a decir Si no se mueve Mena Van a terminar parando La pelea Por acumulación de golpes Gaby Sí, estuvo bien parada Porque ya no se estaba Defendiendo el muchacho No, ya no estaba respondiendo Mena Pues cayó Cayó La primera derrota Para la esquina Roja Mira Duro de creer Ahorita Aquí Mi compañero Cristian Me está diciendo Que venía 0-2 León Pues felicidades Para León Porque vino Con muchas Con muchas ganas De ganar esta pelea ¿No? Para que vean Para que vean 0-2 Pero Era la Segunda pelea De Mena Gaby Entonces Él venía 1-0 Pero Pues Muchas veces Aunque ves Es 0-2 Esa experiencia Esa No Y esto De esto Debe aprender Mena Debe aprender Pues muchas veces Aprende más De las derrotas ¿No? Y va a tener que ver Esta pelea Estudiarla bien Y analizar Que fue lo que sucedió Te digo De mi parte Creo que Que dio muy buena pelea Golpes limpios Me gustó ¿No? Es un peleador Muy limpio Con golpes certeros Pero yo creo que le faltó La potencia ¿No? Ahora Un peleador Gaby Tú lo sabes Un peleador Que no tiene pegada Tiene que recurrir A las piernas Golpear Salir Golpear Salir Hay muchos peleadores Que desgraciadamente No nacen Con esa Con esa Pues con esa Con esa Perdón Se me fue La palabra Gaby Con esa facultad De la De la potencia De los golpes Pero pues Tienen Tienen golpes Tienen Tienen piernas Cintura Bendy Saben trabajar Saben moverse En el ring Y pues ni modo Hay que hacer una pelea Tipo olímpica Golpear Golpear Salir No quedarse No ser un peleador Estático En esta En esta pelea Pues desgraciadamente Mena Se paró Y acumuló golpes Y pues terminaron parándolo Yo creo que Mena No se debe desanimar Esto se aprende mucho De la vida De la vida De la vida De la vida Técnico 3 de la vida 48 segundos De la segunda Ronda Pero De la vida Técnico Knockout Vamos a darle fuerte El aplauso De Tijuana Baja California Freddy León Que bueno Que bueno Felicidades para León Si Me gusta como entró Y así como me acordé De David Tua Cuando entraba David Tua Para adentro Y entraban los Los curvos No Mena Yo entiendo Su coraje Pero Mira Tiene Buen job Y es zurdo Tiene dos buenas cosas A su favor Que nomás es De practicarlo Y él va a salir De esta derrota Y La derrota Es parte De la aprendizaje Que lo vea Así Que lo vea Positivo Porque Cuando hay una derrota Es porque Ok Tienes que cambiar algo Tiene que dar una confianza Y yo lo veo ya mejorando Dos importantes Ahí precisamente Al rostro Muy fuerte Ahí Parece que nos dio un ajo Trató de sacar Ahí un golpe De un conectón Encaí Uhhh 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 Están que qué golpe Le dieron ¿Eh? Carazón Ramírez Intercambio Lo conectaron pleno Ahí directamente A la quijada Vamos a ver Si no No Lo vuelven a conectar Pleno al rostro Ahora sí Se cayó Parece que metió Un golpe importante Pienso ante el boxeador Tratando de meter Una mano izquierda Directamente al rostro Sí Sí No dejarlo Recuperarse Así era nomás Pienso al tercero Uhhh Qué cacho Lo vuelve a meter Y lo vuelve a trabajar Y en mi neto de ocasiones Parece que no va a haber más